Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este tercer encuentro o tercer día de nuestro Networking Week. Señores, para mí de verdad es un placer estar el día de hoy encargado de este panel, donde tendré que presentar a una persona muy querida por mí, todos son muy queridos. El día de ayer teníamos a Vandelhorst, yo lo bauticé como Valdemort, porque Valdemort era el mago más fuerte en Harry Potter. Tenía una debilidad, pero era el mago más fuerte. Entonces yo le tocó a Valdemort, entonces hoy le toca a Harry Potter, con su sonrisita que tiene por ahí. Giancarlo Sosa es un Senior System Administrator. Él es ingeniero en tecnología de la información y comunicación. Tiene un MDA en administración de empresas y negocios tecnológicos. Tiene más de 10 años de experiencia con servidores y sistemas. Tiene la certificación de MSP de Microsoft, para que vean que no es poca cosa, es muchísima. Tiene el MDA Network, MDA Security, y también tiene la certificación de CSNA. Ha sido uno de nuestros docentes en el área de servidores e infraestructura por excelencia. De hecho, Giancarlo y yo compartimos sillas, porque ambos estudiamos juntos en una época donde no teníamos ni un proyector, y nosotros para aprovechar la clase, buscábamos proyectores prestados para ir a tomar la clase allá en el ITRA. La guagua se nos quedaba y nosotros empujábamos la guagua para no llegar tarde a la clase. Para que ustedes vean, es una semilla que germinó aquí con nosotros en el ITRA. Creció y continúa dando su fruto. Señores, yo lo dejo con Giancarlo, porque de verdad no hay mucho que decir de él. Adelante, Gian. No, no, hermano, de verdad agradecido por la oportunidad y sobre todo de compartir un panel luego de que tan grandes profesionales y leyendas estuvieron ocupando en los días pasados. Pero bueno, vamos a tratar de medirnos a la expectativa de todo lo que han dejado esas leyendas. Y nada, agradeciendo de verdad a todos los que se han integrado, a los que se irán integrando. Y pues básicamente hoy estaremos hablando brevemente de lo que es la administración de Linux Server. Digo brevemente porque vamos a ir evolucionando un poquito lo que es la conversación en torno a Linux, ¿verdad? Entendiendo que muchas personas quizás no han estado o entienden que no se han visto expuestas a todo lo que tiene que ver con la administración de Linux y demás y los sistemas basados en el kernel de GNU Linux. Pero bueno, dando inicio, primero que nada siempre me gusta recalcar que Linux realmente está en todas partes. Muchas personas entienden que a lo mejor no han trabajado por Linux y cuando viene a ver de una manera u otra, ya sea directa o indirecta, han tenido que verse envuelto en algo que por detrás se está corriendo Linux. Señores, nosotros tenemos... Déjame hacerte una pequeña interrupción ahí. Por eso que le estás hablando de Linux, señores, aquí hay muchas personas que de verdad nos sentimos muy orgullosos de eso, que vienen de otras universidades y otras instituciones. No solamente tenemos a nuestros queridos estudiantes de Lila, sino como tenemos de otras instituciones, cuando se habla de Linux, cuando se habla de servidores, cuando se habla de seguridad y de redes, está Linux. Hay que mencionar el Linux. Entonces, para que ustedes sepan, nosotros tenemos el tecnólogo en redes, en seguridad, también tenemos tecnólogo en desarrollo, muy interesante, en videojuego, para los que les gusta el videojuego, ¿verdad? Tenemos en realidad virtual y si ustedes se aprenden más de lo que les enseñaron ayer y de lo que les van a enseñar hoy y no está en el ciclo. Señores, no lo piensen y no duden más. Síganos en las redes y vengan para que aprendan más. Y ahora los dejo coñar, Carlos. No, no. Muchísimas gracias por el aporte, hermano. Y pues bueno, como les comentaba, Linux realmente está en todas partes. De hecho, aunque muchas veces no lo sepamos, muchos de los sistemas o equipos que nosotros utilizamos en el día a día pudieran estar corriendo Linux detrás. Nos referimos a carros, incluso aviones, lavadoras, smart que andan por ahí también. Básicamente, Linux es un sistema operativo. Bueno, hablaremos un poquito más de qué es Linux realmente, pero toda la gama de sistemas basados en Linux, pues son sumamente moldeables, como vamos a estar viendo en el transcurso de esta presentación. Entonces, continuamos con la definición real. Linux realmente es un kernel. Usualmente nos referimos a Linux como el sistema, pero es un nombre que se ha venido simplificando, por decirlo así. Pero la realidad es que Linux es el kernel, o núcleo del sistema operativo, que es el encargado de gestionar lo que son los recursos del hardware y provocar lo que es la interacción con lo que es la capa de software. El componente, de hecho, el componente del kernel que se encarga de hacer esto es lo que se conoce como HAL, o Hardware Acceleration Layer. Y pues básicamente tiene esas funcionalidades, ¿no? De brindar lo que es la interconectividad entre la capa física y la capa lógica que, pues, gestiona el sistema operativo. Entonces, hablando ya directamente sobre Linux. Linux como tal surgió como un kernel. Simplemente fue un proyecto que tuvo un joven, precisamente estudiante de la Universidad de Helsinki, llamado Linux Torvalds. Bueno, joven en aquel tiempo. Y pues como proyecto de hobby, él simplemente decidió comenzar a programar un kernel. Se dio cuenta que su kernel era bastante útil. Y pues más adelante surgió lo que era una especie de combinación entre otro proyecto que también se estaba desarrollando de manera simultánea, que era lo que se conoce como el proyecto GNU. Y pues el proyecto GNU era básicamente un sistema, o dígase las herramientas que conforman un sistema, pero que carecía de un kernel relativamente estable como lo fue Linux. Entonces, producto de esa combinación surge lo que es GNU Linux, que era realmente el nombre que recibía como tal lo que sería el sistema operativo. Y pues más adelante veremos algunas de las peculiaridades que tiene que ver con esto. Bueno, ya hablamos un poquito sobre lo que era la historia. Sin embargo, el proyecto GNU como tal fue desarrollado por Richard Stolman. Y pues desde sus inicios Linux se visibilizó como lo que era un proyecto colaborativo. Y muchas veces incluso se tiende a asociar lo que es el nacimiento de Linux con lo que es el nacimiento de lo que es el código libre. Son temas que se han ido mezclando a lo largo de las últimas décadas. Pero básicamente este joven, Linus Torvalds, todavía sigue por ahí. De hecho, ya no es tan joven, pero sigue siendo un ingeniero bastante peculiar. Da muchas conferencias, muchas charlas. Si a alguien le interesa conocer un poquito más sobre su proyecto de vida, le recomiendo una entrevista que el día me parece que fue para TEDx. Y es bastante interesante cómo es la visión de este señor, quien todavía al día de hoy, de hecho, sigue bastante activo dentro de lo que es la comunidad Linux, ofreciendo desarrollos y todo lo que tiene que ver con eso. Y digo ofreciendo desarrollos porque literalmente él sigue siendo programador. Él se define a sí mismo como un programador y no quiere saber de nada más que no sea programación en muchos casos. Pero bueno, entonces Linux como tal es código abierto, como decía hace un momento. Pero ¿qué es código abierto? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Primero, históricamente casi todo el software que se ha desarrollado ha sido de código cerrado, lo que quiere decir que el código no es visible para los demás. Código abierto, por definición, quiere decir que el código está publicado y que una persona puede ver el código, entender el código, alterar el código en muchos casos, trabajar proyectos a base del código que realizó otra persona. Y así es como se van forjando muchas de las comunidades que nosotros pues tenemos hoy en día en torno a los proyectos de código abierto. Pero básicamente a raíz de todo lo que es la colaboración es que han surgido una gran cantidad de proyectos. Y por supuesto también ofrece ciertas validaciones en planos de seguridad, porque si yo por ejemplo elaboro un proyecto, ese proyecto yo lo subo para que miles y miles y miles de personas puedan verlo, analizarlo, estudiarlo, pues también así mismo surgen lo que son las recomendaciones de parches, de correcciones oportunas y todo el proceso de validación de QA y de todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de, o el ciclo de desarrollo de software, pues surge dentro de lo que es la comunidad. Pero bueno, al final del día la filosofía de código abierto es básicamente que usted tiene derecho a obtener el código fuente del software y modificarlo para su propio uso. Hay ciertos niveles dentro de lo que se considera licenciamiento que vamos a estar tratando también. Y bien, muchas veces nos referimos a Linux como un único sistema, pero como dijimos ahorita, Linux realmente es el kernel. Entonces, Linux como tal tiene distribuciones. ¿Qué quiere decir una distribución? Pues básicamente si yo tengo el kernel de un sistema operativo, que es lo que me ofrece la capa de control, yo necesito para poder trabajar con ese sistema, obtener una serie de herramientas que es lo que me permite interactuar, como es el que me permite correr las herramientas que yo como usuario voy a utilizar, o como administrador voy a gestionar. Entonces, cuando tú combinas el kernel con una serie de programas y aplicaciones que te permiten trabajar directamente en él, es que surge lo que se conoce como una distribución. Básicamente la distribución es simplemente un preempacado con una serie de herramientas ya preprogramadas que te permiten a ti como usuario simplemente, bueno, simplificarte la vida, por decirlo así, porque tú simplemente tienes que montar tu instalación, instalar tu sistema y ya pues básicamente viene con una serie de herramientas básicas y acceso a ciertos repositorios y ciertos componentes que te permiten trabajar directamente en él. Entonces, a raíz de esto han surgido muchos proyectos, de hecho, cada quien puede, si así lo desea, puede elaborar su propia distribución completamente gratuito. Ustedes pueden descargar el código, descargar muchísimas herramientas que te facilitan incluso el proceso de crear tu propia distribución, empacarla con el software que a ti te interesa que sea y dedicarla a un caso en específico. De hecho, hay distribuciones que se han creado precisamente con el fin de utilizarla en industrias muy, pero muy particulares. Una de ellas, por mencionar un ejemplo ahora, que más adelante vamos a detallar un poquito más, pero una de ellas se conoce como Scientific Linux, que solamente se utiliza para lo que tiene que ver con equipamientos científicos, laboratorios de investigación y todo eso. Ahora, ¿qué lo hace diferente, por ejemplo, de otra distribución? Bueno, sencillamente las herramientas que ya se instalaron al momento de la creación de dicha distribución. Pero bien, ya después que nosotros conozcamos Linux, vamos a decir que queremos decidirnos por una distribución de tantas que hay. Hay un mar de distribuciones de Linux para nosotros escoger. Sin embargo, digamos que por fines de mantener un entorno homogéneo, un entorno estandarizado, nosotros queremos decir cuál es la que más me conviene, cuál yo pudiera administrar en mi entorno. Y aquí entramos dentro de lo que son los puntos de decisión, que no solamente se aplica para tú tomar una decisión sobre cuál distribución vas a elegir, sino también en muchos casos para saber si te conviene utilizar Linux o si te convendría utilizar otro sistema operativo, como sería, por ejemplo, Mac o Windows. Primero que nada, nosotros debemos determinar cuál es el rol que va a desempeñar este sistema, para qué yo estoy montando este servidor o para qué yo estoy montando este equipo cliente. Y ahí, en base a las herramientas que yo necesito, yo pudiera determinar cuál me conviene más. Por ejemplo, si a lo mejor estoy montando un sistema que va a servir como diseño gráfico para una publicitaria, entonces puede ser que las herramientas que yo utilice y con las cuales se sienta más cómodo para su trabajo, sean herramientas que se encuentren en Mac. Sin embargo, si yo voy a montar un servidor de aplicaciones o un servidor de contenedores que va a gestionar múltiples microservicios, entonces es un escenario ideal para lo que sería Linux, por ejemplo. Entonces, esto forma parte de algunas de las decisiones que se toman. Luego tenemos lo que tiene que ver con las funciones, cuáles son las funcionalidades que debe de soportar el sistema que yo voy a instalar, el ciclo de vida, que es un tema muy importante. Por ciclo de vida nos referimos al tiempo desde que sale un sistema operativo hasta que deja de recibir soporte oficial, dígase actualizaciones y todo lo que tiene que ver con eso. Implicando como que el sistema muere básicamente porque un sistema cuando deja de recibir actualizaciones ya se considera bastante inseguro. Prácticamente se queda susceptible a todo tipo de vulnerabilidad que se conozcan de ahí en adelante. Entonces, el ciclo de vida en el caso, por ejemplo, de Windows es bastante estandarizado dependiendo las versiones. Las versiones de servidor tienen un tiempo de duración, las versiones desktop tienen otro tiempo de duración, usualmente es muy similar, pero te permite tú más o menos conocer de primera mano cuál es el tiempo de una manera muy simple. En el caso de Linux, si nosotros queremos irnos por la línea de Linux, tenemos que conocer que cada proyecto, dígase cada distribución, cuenta con un ciclo de vida distinto. Hay distribuciones que te ofrecen un tiempo a muy largo plazo, hay distribuciones que te ofrecen versiones que no son a tan largo plazo, sino que renuevan anual. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que si yo por ejemplo instalo muchos servicios al día de hoy en una versión que va a vencer el año que viene, significa que el año que viene yo tendría que migrar cada uno de esos servicios a un servidor nuevo, una distribución que tenga soporte. Entonces, para fines de nosotros conocer el entorno y tomar una decisión correcta, tenemos que saber o planificarnos si nos conviene directamente la distribución que vamos a implementar. Cada una de las distribuciones, de hecho, tiene en su documentación, cuenta con el tiempo de vida que usualmente te ofrece. Tenemos lo que es la estabilidad. En Linux es común nosotros utilizar lo que es la parte de versiones beta de ciertas distribuciones, o sea que todavía no ha sido completamente probado, o todavía no es la fase final donde se han corregido todas las vulnerabilidades, todos los fallos, cualquier bug que ocurra por ahí. Y tenemos lo que son versiones estables, que ya son versiones que usualmente tienden a funcionar un poquito mejor. Ya han agotado todo un proceso de QA y todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, también tenemos lo que es la compatibilidad. Esto también es un punto interesante, porque cuando nosotros vamos a tomar una decisión sobre por cuál distribución o por cuál sistema en general nos vamos a ir, tenemos que considerar la compatibilidad del entorno y las cosas que van a coexistir en la misma infraestructura. Pero bien, un punto sumamente importante, si no pudiera ser incluso el más importante en muchos escenarios, es el costo. Si se desarrolla un proyecto, obviamente necesitamos tener un presupuesto. ¿Cuánto me cuesta montar una solución en un sistema o en otro? Entonces, en muchos casos tenemos que conocer cómo funciona el tema del licenciamiento, porque aunque Linux es relativamente gratis, vamos a hablar sobre eso ahora, dependiendo cuál sea mi modelo de implementación y que yo espero recibir de él, pudiera que yo tenga que incurrir en ciertos costos, que vamos a especificar en breve. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Microsoft, Microsoft cuenta con lo que son licencias anuales, como probablemente ya saben. Apple, en su caso, simplemente no cobra tarifas anuales y su sistema solamente funciona con hardware Apple. Por ende, ellos hacen su profit de lo que tiene que ver con la venta de equipamiento. En el caso de Linux, ¿cómo Linux hace dinero? Pues Linux realmente tiende a tener ciertas modalidades para funcionar en este mercado. Pero bueno, definiendo si Linux es gratis o no, la realidad es que de código libre o de libre uso no necesariamente significa que es gratuito. De hecho, básicamente los proyectos de Linux están licenciados. Están licenciados bajo un modelo que se conoce como la licencia GPL, que te permite realizar ciertas cosas. O sea, tú puedes, por ejemplo, ver el código, puedes modificarlo, puedes hacer ciertas cosas, pero no puedes venderlo en muchas ocasiones. O sea, tú no puedes vender directamente el código. Entonces, ¿cómo pudiera Linux o cómo pudiera alguien, una empresa como Red Hat o Canonical, que son las empresas, una de las empresas más grandes en el plano de lo que es Linux, ¿cómo ellos pueden subsistir bajo este modelo? Bueno, en dichos casos, ellos tienen bajo este mismo modelo de licencia, ellos tienen la posibilidad de ofrecer productos y servicios. O sea, ellos pueden, por ejemplo, que es lo común, en el caso de Red Hat, ellos pueden ofrecerte el soporte. Tú quieres instalar Red Hat, tú necesitas el soporte que garantice que tú puedas tomar el teléfono y hablar con un ingeniero de Red Hat, que te va a dar mantenimiento, que te va a resolver ciertas situaciones, que te vamos a dar acceso a nuestra documentación. Pues en ese caso, la licencia de Red Hat es lo ideal para ti. En muchos casos también se crean herramientas combinadas, que es básicamente cuando se combina lo que es una parte de código libre con soluciones un poquito más complejas que pudieran pertenecer a lo que es un código cerrado. Y ellos pudieran vender ciertas funcionalidades también en ciertos softwares. En muchos casos, por ejemplo, ellos te hacen un software base que tiene ciertas limitantes y ya patentizan las mejoras que te brindan y en esos casos también es relativamente válido. Y tenemos también, por supuesto, lo que hacen muchas empresas que trabajan a base de código libre, que es el empacado de hardware con software open source. O sea, te vendemos un equipo que tiene un software open source que nosotros diseñamos. En muchos casos, básicamente tú puedes ver el código, tú puedes descargar el software, tú puedes hacer lo que tú quieras con el software, pero realmente lo que nosotros estamos vendiendo es el equipo que ya viene diseñado, montado, optimizado para que esa solución corra. Un caso de eso es, por ejemplo, los servidores de Frinas. Ellos te venden directamente el equipo para soluciones de almacenamiento y pues ahí funciona bastante bien todo lo que es el tema de este modelo. Y bueno, no podemos dejar de hablar del licenciamiento sin hablar de lo que es la tibotización. Tibotización es un término que surgió a raíz de un caso que se dio precisamente con una empresa que se quiso aprovechar de lo que era el modelo, o se aprovechó de lo que era el modelo de licenciamiento open source GPL. Entonces, esto habla de lo que es la empresa Tibot, una empresa famosa que desarrolla lo que son deberes y creo que tiene más soluciones de video en ese mercado. Pero Tibot lo que hizo fue que aprovechó ciertos huecos que tenía el licenciamiento GPL y lo que hizo fue que vendió un hardware que utilizaba un software de código libre, pero prácticamente restringió que tú modificaras el código. Entonces, bajo licenciamiento GPL, al día de hoy esto no se puede, pero en aquel entonces había unos huecos que no prohibían nada que tenga que ver con eso. Entonces, realmente se vio como una práctica en la cual los usuarios realmente al no tener acceso a ningún tipo del código, a ningún tipo de modificación al software, se consideró por parte de lo que es la comunidad de código libre, la comunidad de Linux, que esto violaba directamente lo que eran los fundamentos sobre los cuales nació la filosofía open source como vimos hace unos momentos. Entonces, a raíz de esto, surgió lo que era el modelo de licencia GPL versión 3, que es la última, bueno, me parece que hay otra que está en camino, pero no estoy muy seguro. Pero básicamente el modelo de licencia GPL versión 3 corrigió todo lo que eran esos huecos para prohibir que ese tipo de prácticas vuelvan a ocurrir. O sea, que si una empresa decide incorporar en su producto de hardware software de código libre, obligatoriamente tiene que permitir que los usuarios modifiquen este código y puedan implementar herramientas, modificaciones y todo lo que tenga que ver con eso. Pero bien, distribuciones de Linux. Entonces, ya como vimos en slides anteriores, nosotros mostramos algunas de las grandes distribuciones que ocurren. Sin embargo, hay tantas distribuciones que es simplemente muy, muy complejo tú llevar al pie de la letra cada una de ellas, sino que el mercado se ha ido dividiendo dentro de lo que son distribuciones un poquito más reconocidas, proyectos que tienen un poquito más de soporte. Vamos a entender un poquito por qué, qué hace que un proyecto tenga soporte o qué me garantiza que yo pueda utilizar un proyecto a un largo plazo. Porque hay servicios que dependen de que un proyecto siga vigente, como por ejemplo el tema de las actualizaciones que mencionamos ahorita, el tema de los repositorios para usted instalar paquetes y todo lo que tiene que ver con eso. Que vamos a hablar en breve sobre eso. Sin embargo, como esto es un taller, me gustaría iniciar directamente con lo que es la instalación de una máquina virtual con Linux. Vamos a dejarla instalando mientras continuamos con la presentación. Pero bien, dándole continuidad a la magistral exposición del docente de ayer, vamos a utilizar Hyper-V en honor a tremenda exposición que nos dio el compañero. Y bueno, en este caso vamos a crear una máquina virtual utilizando Hyper-V, como mencioné hace un momento. Vamos a otorgarle un nombre a nuestra máquina virtual. Vamos a utilizar la máquina virtual. En este caso yo voy a utilizar una ISO de CentOS como sistema operativo. Vamos a utilizar la generación 1 de Hyper-V, vamos a asignarle un espacio de memoria. Y bueno, aquí yo voy a elegir en cuál switch virtual yo quiero que se conecte a esta máquina virtual que estoy creando. Elegimos la ISO que nosotros vamos a montar. Verificamos que todo esté acorde a lo que nosotros quisimos plantear. Y aquí simplemente clic derecho y inicializamos nuestra máquina. Una vez, pues obviamente iniciamos, vamos a tener lo que es acceso al menú de instalación. Vamos a hablar un poquito sobre en qué consiste, cuáles son las cosas que tengo ahí. Bien, aquí como pueden ver simplemente es un menú convencional de instalación que me está pidiendo que elija el idioma del teclado, el idioma del sistema. En este caso lo vamos a dejar por defecto en inglés. Y bueno, aquí tengo un apartado donde me permite personalizar directamente cuáles son las cosas que yo quiero modificar. Primero que nada, tengo aquí un apartado que dice software selection, donde básicamente yo pudiera, si el ISO que yo tengo descargado es un ISO complementario, me permite ya desde acá instalar ciertas funcionalidades. Por ejemplo, si yo selecciono lo que es un servidor de infraestructura, yo puedo aquí seleccionar ya una serie de servicios que yo quisiera que vengan incluidos en mi distribución. Ahora, quiero hablar o hacer un poquito de énfasis en una peculiaridad que tienen las distribuciones de Linux. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de sistemas basados en Windows, nosotros tenemos sistemas Windows clientes, sistemas Windows server. En el caso de Linux, tal diferencia como tal de sistemas realmente no existe. Yo puedo tomar cualquier distribución, ya sea cliente o servidor, e instalarle básicamente los mismos servicios. Yo puedo tomar una versión servidor de Ubuntu, por decir algo, que viene normalmente sin interfaz gráfica para nosotros administrar, y puedo directamente instalarle mi interfaz gráfica sin ningún tipo de percance o problema. O sea que realmente lo que orienta a una distribución a ser más de servidor o más de cliente es las herramientas que el desarrollador ya empacó de fábrica para que tú utilices. Y en muchos casos, obviamente, el soporte. Pero bien, en este caso, aquí yo puedo seleccionar lo que son paquetes de instalación. En caso de que yo quisiera, por ejemplo, montar un servidor web, puedo seleccionar esto y pues tengo una serie de funcionalidades que se van a instalar en este momento desde esta ISO. Si yo quisiera instalarlo, por ejemplo, con interfaz gráfica, yo tengo varios componentes que puedo utilizar. Linux, al ser tan modular, como decíamos ahorita, y como partiendo de la misma definición que dimos de qué es una distribución, que no es más que un conjunto de aplicaciones enlatadas dentro de una solución que tiene el kernel de Linux. Asimismo, componentes tan básicos como una interfaz gráfica, como un manejador de ventanas, son componentes modulares que yo puedo simplemente quitar o desechar o instalar otro o desinstalar esta interfaz gráfica porque encontré una que se ve más bonita y ponerle esa y pues básicamente Linux casi en su totalidad es modular en ese sentido. En este caso, dos de los más utilizados, de las interfaces gráficas más utilizadas o ambientes de escritorio, como prefieran llamarles, son Genome y KDE. Son proyectos que ya tienen bastante tiempo en el mercado, han impulsado varias fases, varias versiones, y al día de hoy se siguen utilizando bastante. Otro que también se utiliza mucho es Unity. Pero en este caso, vamos a instalarlo directamente sin interfaz gráfica. Se darán cuenta en muchos escenarios, sobre todo si ya han trabajado en un entorno laboral con Linux, que por lo general, digo que la mayoría de los administradores de Linux nos gusta un poquito más trabajar directamente sin interfaz gráfica, porque la realidad es que el sistema está diseñado para que tú puedas hacer prácticamente cualquier funcionalidad en la mayoría de distribuciones sin necesidad de cargar el sistema como tal, con una serie de recursos gráficos que al final del día tú posiblemente no vas a utilizar si está en un servidor. Entonces, en muchos casos, yo prefiero realizar una instalación mínima, ir instalando los componentes que yo necesito, y así mismo también reduzco las cosas que tengo que asegurar posteriormente, porque también esto es un tema de seguridad. Y bueno, elegimos el disco donde queremos instalar. Yo aquí pudiera crear particiones, o sea, si decidiera, simplemente selecciono aquí que voy a configurar particiones, y comienzo o procedo a realizar las funcionalidades. En este caso, vamos a darlo por defecto. Puedo configurar las redes de aquí. Usualmente no tengo, por lo general prefiero configurarla después. Aquí pudiera realizar o descargar políticas de seguridad, pero en este caso vamos a dejarlo así. Y vamos a darle a lo que es inicializar la instalación. Inmediatamente hago esto. Me va a pedir primero la contraseña de lo que es root. Vamos a hablar de root en breve. y lo que es la creación de un usuario local. Vamos a hacer ambos. Por temas de seguridad. Y vamos a crear un usuario. Esta es la manera de crear un usuario en el instalador. Obviamente, posterior a la instalación, tenemos la posibilidad de nosotros crear los usuarios que necesitemos, grupos y todo lo que tiene que ver con manejar un sistema como tal. Vamos a hablar sobre eso. Pero si se fijan en una peculiaridad, si yo, por ejemplo, escribo Giancarlos, que es mi nombre, básicamente todo el usuario se escribe en minúscula. Esto es porque Linux es un sistema que es case sensitive, que quiere decir que distingue entre mayúsculas y minúsculas. O sea, que si yo tengo un usuario que se llama G Sosa y tengo un usuario que se llama G Sosa, exactamente igual, pero con la G mayúscula, realmente son usuarios distintos. Y aplica a sí mismo para archivos, grupos y prácticamente todo el sistema en cuanto a rutas y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, en este caso, vamos a crear un usuario único. Le voy a poner mi nombre. Le colocamos una contraseña. Aquí yo tengo esta función que dice hacer administrador, o sea, convertir este usuario en administrador. Realmente, esto tiene sus reservas. Vamos a hablar un poquito sobre eso cuando lleguemos a la parte de gestión de usuarios. De momento vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a darle a continuar. Aparece que escribió la contraseña. Bien, entonces, él terminará de instalar en unos minutos. Mientras tanto, vamos a continuar con lo que es la presentación. Entonces, en este caso, lo que acabamos de hacer es básicamente instalar una de las tantas distribuciones que se utilizan. En este caso, fue Centos, una de las distribuciones, de hecho, que fueron basadas en Red Hat. Al día de hoy, Centos se está separando de lo que es el proyecto Red Hat, pero vamos a hablar sobre eso en breve. Pues bien, tenemos varias distribuciones que son fundamentales, que se utilizan al día de hoy en la mayoría de entornos. Y dentro de ellas podemos mencionar lo que es Red Hat. Red Hat es un gigante de lo que es la industria de Linux. Y pues básicamente se ha basado en lo que es la oferta de servicios en un plano de servidores. Red Hat ha desarrollado una infinidad de recursos que nos permiten directamente gestionar entornos muy, pero muy complicados, muy grandes, muy exigentes. Y ellos han hecho su mercado a base del licenciamiento de soporte y de otras aplicaciones que ellos te ofertan a modo complementario. Entonces, Red Hat es una distribución bastante vieja. Red Hat, en caso de que hayan escuchado el proyecto Fedora, por ejemplo, es de hecho perteneciente a Red Hat. Es digamos que la versión completamente gratuita que ellos ofertan. Ahí es que ellos prueban los contenidos que van a estar lanzando próximamente en sus versiones estables, porque Red Hat se basa en ofrecer estabilidad. Usualmente, en muchos escenarios donde se utilizan aplicaciones críticas, Red Hat suele ser la opción recomendada por el tema del soporte. Porque al final del día, todo es como nosotros manejemos nuestras necesidades, nuestros requerimientos. Yo pudiera utilizar, por ejemplo, una distribución que no tenga costo, pero al mismo tiempo, si no tiene ningún tipo de soporte y es un sistema sumamente crítico, digamos, no sé, un, qué sé yo, un core bancario o un componente de esa naturaleza que es sumamente delicado. Entonces, posiblemente, en cuanto a costo-beneficio o riesgo, me convenga implementar una distribución que tenga el soporte pertinente. Pero bueno, aparte de esto, tenemos Centos, que fue la distribución que, como vimos, acabamos de instalar, que es una versión también apoyada por el proyecto de Red Hat. Al día de hoy, vuelvo y repito, se separa de lo que es Red Hat, pero desde hace ya bastante tiempo ha sido parte de todo lo que es el ecosistema de Red Hat. Los sistemas basados en Red Hat usualmente se conocen como sistemas REL, R-H-E-L, que quiere decir Red Hat Enterprise Linux. Y usualmente ellos van lanzando versiones cada cierto tiempo. Actualmente, me parece que la estable es la versión REL 8. Y pues a partir de ahí, ellos van cambiando versiones cada vez que cumple el ciclo de vida. Tenemos SUSE. SUSE también es otra distribución bastante antigua. Es una de las primeras distribuciones, de hecho, que se crearon. Fue basado originalmente en otra distribución que se conocía como Slackware. Se conoce como Slackware porque todavía se utiliza en muchos escenarios. Y pues SUSE contiene código propietario. Esto se vende, de hecho, como un producto de servidores y tiene lo que es también un contrato de soporte que te ofrecen, similar a como lo hace Red Hat. Sin embargo, ellos tienen también, así como Red Hat tiene Fedora, ellos tienen la distribución de Open SUSE, que te permite directamente implementar el sistema a un modo gratuito y poder trabajar directamente con él. SUSE o las distribuciones basadas en SUSE son un poquito peculiares al resto de las distribuciones porque ellos tienen una modalidad que pudiéramos considerar como un poquito similar a lo que es el entorno de Windows Server donde tienen un manejador gráfico que te permite gestionar una gran cantidad de recursos como montar un servidor de HCP, un servidor web y todo lo que tiene que ver, algo similar a Server Manager. En este caso se llama JASP. JASP y es vital para grandes usos. Obviamente podemos utilizar SUSE sin la necesidad de JASP, pero es un componente que te facilita la vida en gran manera realmente, por lo menos en la mayoría de escenarios que he tenido la oportunidad de trabajar. Bueno, tenemos también lo que es Debian. Debian es también una distribución sumamente vieja. A diferencia de las anteriores, Debian es un esfuerzo comunitario, o sea que Debian no tiene realmente un dueño que diga yo voy a cerrar este negocio hoy para nada. Debian basa sus paquetes, vamos a hablar un poquito más sobre cuáles son los tipos de paquetes y todo lo que tiene que ver con eso, pero Debian tiene un formato de paquetes exclusivo para él y para sus sistemas que se originan de él, como es el caso de Ubuntu, una de las distribuciones más famosas y utilizadas a nivel global, que parte de lo que es Debian como tal. Y también tenemos Linux Mint, que es otra distribución de escritorio también utilizada bastante para fines de diseño y cositas así. Aparte de eso, la mayoría de distribuciones que se utilizan en el plano de lo que es la ciberseguridad, como es el caso de Kali, como es el caso de Parrot, son basadas también en esta línea de sistemas operativos. O sea que Debian, por lo general, es una muy buena opción cuando no se tienen necesidades de soporte directo, soporte formal, sino más bien un tema de un proyecto ya respaldado por una comunidad. Bueno, mientras tanto, nuestro servidor ya acabó de instalar, entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar. Y vamos a dejarlo por ahí. Vamos a hacer algunas cositas más adelante con eso. Y por último tenemos, o bueno, por último en esta presentación, porque no hay tiempo para abarcarlas todas, pero tenemos a Android. Por eso decía que quizás muchas personas no saben que estaban utilizando Linux en ciertos momentos, pero Android básicamente es una distribución de Linux. En este caso carece de los paquetes convencionales que te permiten ejecutar Linux en un desktop, por ejemplo, o una laptop. Sin embargo, está modulado para tú, obviamente, gestionar lo que es un sistema operativo móvil. O sea, en este caso es, todos sabemos ya lo que son los teléfonos Android. Es patrocinado por Google y pues ya sabemos la historia de sus actualizaciones recurrentes y todo lo que tiene que ver con eso. Pero si Android es de hecho la distribución Linux más utilizada del mundo por obvias razones. Y bueno, navegando por lo que sería el escritorio de Linux. Comúnmente nosotros tenemos, como decía, dos maneras de acceder a Linux. Nosotros utilizamos lo que es la interfaz gráfica, utilizamos lo que vendría siendo el chelo, la línea de comandos. Entonces, vamos a mostrar brevemente cómo se ve una distribución con la interfaz gráfica de Genome instalada. Déjenme cambiar un poquito el zoom. Y bueno, este no fue el que yo instalé ahora mismo. Este es otro servidor. En este caso ya tiene su interfaz gráfica instalada. Y así se ve lo que sería el escenario directamente. O sea, aquí tenemos lo que sería el escritorio, el folder Home, que el folder Home es donde se guardan todo lo que tiene que ver con cuentas de usuarios. Vamos a hablar sobre eso en breve. Y pues un menú de aplicaciones. Nada en otro mundo, ¿verdad? Bastante simple de utilizar en este sentido. Y en muchos casos, yo pudiera tener, puedo instalar de hecho aplicaciones y demás, pero también en muchos casos yo pudiera utilizar lo que es la terminal desde acá mismo. Pero bien, eso nos lleva a lo que sería la línea de comandos. La línea de comandos suele ser el método preferido por excelencia para nosotros administrar los sistemas basados en Linux. Y bueno, es básicamente un mecanismo, una vía de comunicación que me permite administrar un sistema a base de comandos, como indica su nombre. Sin embargo, esto está regido por lo que es el shell. El shell viene siendo el intérprete de comandos entre lo que sería el sistema y yo como usuario. Entonces, en los sistemas basados en Linux, nosotros tenemos una gran gama de shells disponibles que pudiéramos utilizar. Cada shell tiene sus peculiaridades sobre cómo funciona en ciertos comandos, cómo ajusta ciertos componentes, como el almacenamiento de variables y cosas de esa naturaleza. Y pues, dentro de los más utilizados, podemos mencionar lo que es BornShell, C-shell, BornAgainShell o Bash, que es básicamente el más utilizado actualmente, CornShell o K-shell y C-shell. Cada uno de ellos, dependiendo de la distribución que yo elija, pudiera tener uno u otro. En muchos casos yo también puedo adaptar otro shell distinto. Puedo tener más de un shell instalado y seleccionar como yo quisiera ejecutar ciertos comandos o scripts o todo lo que tiene que ver con eso. Pero bueno, también tenemos lo que son los editores de texto. Pero creo que antes de pasar a esta etapa, vamos a ir ejemplificando algunas de las cosas que ya hemos mencionado. Este sí es directamente el servidor que montamos ahora mismo. En este caso, como pueden ver, no tiene ni siquiera nombre. Vamos a hacer algunas configuraciones básicas para ir familiarizándonos un poquito sobre cómo se administra o cómo trabajamos directamente en el shell posterior a lo que sería una instalación. En este caso, yo creé un usuario. Se llama Jan Carlos. Le coloco la contraseña. Y aquí, como pueden ver, ya estoy autenticado. Sin embargo, algunas cositas que tengo que comprender. Primero que nada, un usuario común en Linux, sin posibilidades de ejecutar privilegios de administrador, pues sencillamente no puede hacer gran cosa en términos de modificación del comportamiento del sistema. Por ejemplo, si yo intento cambiar la tarjeta de red, que por cierto, uno de los mecanismos que se utiliza también es el componente Network Manager, que se encarga de ofrecer una serie de comandos o posibilidades para nosotros realizar funciones como gestión de la tarjeta de red. Yo puedo, por ejemplo, si quisiera verificar la dirección IP que tengo actualmente, puedo escribir el comando IP Address o resumirlo como IP Address. Presiono Enter. Y aquí puedo ver que mi tarjeta de red no tiene ninguna configuración. Entonces, algunas funcionalidades, en el caso de Network Manager, te permiten gestionarlas a través de lo que es el modo semigráfico, por decirlo así, que es cuando se escribe NMTOI. Introducimos este modo y desde acá yo puedo, por ejemplo, editar una configuración. Este no es el único modo, realmente hay muchas maneras. Yo puedo editar el archivo directamente de la tarjeta de red y configurar los parámetros o puedo añadir los parámetros mediante comandos. Simplemente lo hacemos por rapidez en este caso. Y bueno, en este caso vamos a cambiar a manual. Vamos a colocarle una dirección IP. En este caso le voy a poner 10.0.0.127. Tengo que colocarle la barra aquí mismo, la más cara de su red. Vamos a ponerle 10.0.0.1 de Gateway. Y los servidores de NS. Vamos a decir que tenemos los servidores de NS de Google. Dato curioso. En la versión de 10.0.7, si ustedes modifican Network Manager por esta vía, traten siempre de habilitar lo que es esta opción que dice Automatically Connect. De lo contrario, cuando reinicie no vas a tener red y vas a tener que habilitarla manualmente. Entonces, ya modificamos esto. Por aquí también se puede modificar el hostname del equipo. No es el único método. Nuevamente, repito. Pero vamos a hacerlo así. Voy a colocarle Centos Clientes. Ok. Jan, déjame interrumpirte un segundito ahí. Señores, estamos viendo que están poniendo alguna preguntita por el chat. Le agradecemos todo su pregunta. El chat está muy activo. Muchas gracias a todos por eso. Pero ayúdennos con la pregunta, por favor. Póngale la sección de preguntas y respuestas. Que a nosotros vamos a dar una sección aparte. Y a los que llegan, la vemos todas. Y podemos ir dándoles respuestas. Algunas se van a responder durante la exposición magistral de Giancarlo. Y otras las respondemos nosotros. Y las demás se responden al final. Pero, por favor, no con eso. Que es de gran ayuda si la tenemos en esta sección. Continúa, Jan Carlos. Muchísimas gracias, Nelson. Y gracias por recalcarlo. Si tienen cualquier tipo de pregunta, como decía Nelson, por favor, sometanla por la sección de preguntas y respuestas. Que al final, pues obviamente de la presentación, tomaremos unos minutos para tratar de responder todas las preguntas posibles. Por favor, hagan todas las preguntas que tengan. Y, pues, vamos a ver cómo incentivamos la participación en esa sección. Pero bien, entonces, volviendo acá. Ya, bueno. Estaba cambiando el nombre del equipo. Sin embargo, tras yo tratar de ejecutar esa acción, me dice que tengo privilegios insuficientes. ¿Qué hace que yo tenga privilegios insuficientes? Pues, sencillamente, en la opción de instalación, como pudimos ver, había una opción que decía hacer este usuario administrador. Esa opción no me iba automáticamente a otorgarme el estatus de administrador que yo pudiera, por ejemplo, ejecutar a eso que yo acabo de hacer desde mi usuario. Sin embargo, me da la posibilidad de invocar a root, que es el usuario administrador de Linux como tal, y él ejecutaría dichas funciones por mí. Él me autoriza a ejecutar esas funciones, siempre y cuando yo realice lo que es la validación pertinente de usuario y contraseña. Entonces, en este caso, lo que hace posible que alguien pueda administrar un equipo de Linux o que alguien sea administrador en Linux, es el derecho a invocar a root. Si yo, por ejemplo, introduzco el comando sudo, sudo significa superuserdo, y es la manera sobre la cual tú puedes decirle a root que ejecute algo. Entonces, en este caso, el mismo comando que yo utilicé ahorita para editar la tarjeta en el modo que estábamos viendo, nmtui, yo lo voy a acompañar de sudo delante. Sin embargo, miren lo que pasa. Me pide la contraseña. Cuando yo la introduzco, me dice que mi usuario no se encuentra en el archivo sudo. Básicamente, este es el archivo que otorga o quita privilegios en el caso de Linux. Partiendo de que la base de los privilegios es el derecho a tú invocar el comando sudo. Entonces, tengo otros mecanismos para yo poder navegar alrededor de esto. Yo pudiera, por ejemplo, como no he aplicado restricciones, acabo de instalar el sistema, yo puedo, por ejemplo, loguearme como root, o escalar privilegios como root, mejor dicho. En este caso, yo no voy a salir de mi cuenta, simplemente voy a escribir su, o superuser, y ahí me pide una contraseña. La contraseña que me está pidiendo en este caso es la contraseña del usuario root. Y como pueden ver, en la parte izquierda, aquí me dice con qué usuario yo estoy logueado en el momento, me dice el nombre del equipo y todo lo que tiene que ver con eso. Pero bien, ya sí, estando logueados o autenticados como root, vamos directamente a editar lo que sería nuestra tarjeta de red nuevamente. Estos cambios se guardaron, pero el cambio de hosting no. Desactivamos y activamos la conexión. Esto es básicamente reiniciar la tarjeta de red para que tome los parámetros nuevos. Y aunque diga Michelle todavía que estoy en localhost, realmente aquí debe de aparecer lo que es el nombre del dispositivo. O sea, ya oficialmente tengo el nombre del dispositivo, simplemente todavía no se ha reflejado en este sentido. Entonces, antes de introducirme dentro de lo que sería otra serie de comandos que vamos a ir viendo y vamos a ir utilizando, quería hablar sobre algunas funcionalidades básicas, como en el caso de lo que son los editores de texto. En Linux, los editores de texto son una parte fundamental sobre cómo nosotros manejamos y gestionamos las configuraciones. Porque, como pueden ver, yo no tengo interfaz gráfica. Lo que quiere decir que cada servicio que yo vaya a gestionar o que yo vaya a modificar se hace a través de un archivo de configuración. Para yo editar esos archivos de configuración, ahí entra lo que es el papel de los editores de texto. Y ojo, por editor de texto no nos estamos refiriendo a herramientas como el caso de Word, como el caso de cualquier procesador de palabras, que es el término correcto para ese tipo de aplicaciones. Porque un procesador de palabras procesa texto a base de cierto formato. Un editor de texto no. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos editores de texto. Hay múltiples editores de texto que se utilizan para múltiples distribuciones de Linux. Dentro de ellos podemos mencionar lo que es V o BIM, Nano y Emacs, que son bastante utilizados. Asimismo, hay editores que son un poquito más fáciles de utilizar para personas que están iniciando el mundo de Linux, que son incluso gráficos, como el caso de GP y Edit. Y bueno, dentro de muchos escenarios podemos utilizar el que nosotros tengamos a mano o el que preferamos. Usualmente, tú puedes instalar el editor de texto con el cual te sientas más cómodo. Y por lo general, los administradores tienden a desarrollar cierta modalidad de trabajo bajo un editor de texto. Porque se utiliza mucho lo que son shortcuts y keys y combinaciones de teclas. Entonces, después de que tú te acostumbra, es medio tedioso tú utilizar otro que no sea el tuyo. Pero bueno, en mi caso, a mí personalmente me gusta utilizar V. Pero hay muchas personas que utilizan Nano, hay muchas personas que utilizan Emacs, con el cual ustedes se sientan más cómodos y hagan el trabajo. Cerito del mundo. Pero bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a realizar un ejemplo de cómo nosotros editamos un archivo de texto, mientras simultáneamente le otorgamos privilegios de administrador al usuario local, al usuario que creamos en nuestra instalación. Entonces, el usuario que nosotros vamos, perdón, el archivo que nosotros vamos a editar, se llama Sudors. Este archivo se encuentra, primero vamos a hablar de esto. Este archivo se encuentra en la raíz, dentro del folder etc. Como pueden ver, el comando ls muestra el contenido de un folder en el cual tú estás trabajando en el directorio actual. Y tú puedes especificar en la ruta. La ruta base de Linux es la raíz o root, que se conoce como el slash. A partir de aquí, ¿qué hacen cada uno de los distintos folders donde se agrupan los componentes necesarios del sistema? Por ejemplo, tenemos el folder BIM. Usualmente se almacenan lo que son archivos binarios. El folder BOOT. Se almacenan componentes del kernel del sistema. En DEV se almacenan lo que son los dispositivos, los componentes físicos de hardware, como por ejemplo particiones, discos. En ETC, que es lo que nos interesa de momento, se almacenan lo que son las configuraciones de las aplicaciones. Y en HOME, se almacenan lo que son los usuarios. Bien. Un dato también es que yo puedo, por ejemplo, utilizar el comando pwd para imprimir el directorio en el cual yo me encuentro trabajando en este momento. Como pueden ver, yo estoy en el directorio HOME dentro de la carpeta Giancarlos. Cada usuario que tiene un directorio HOME asignado, pues obviamente significa que tiene una carpeta ya creada con su nombre. Si yo comparase esto que yo estoy haciendo, o sea, la ubicación en la que yo me encuentro con la versión gráfica que les mostré ahorita, sería exactamente el equivalente a yo encontrarme aquí. Yo estoy dentro de lo que sería la carpeta HOME, donde pues obviamente los usuarios al momento de que se loguean, pues ese es su perfil. Entonces, vamos volviendo al tema, vamos a navegar a través de la misma terminal hacia lo que es el folder ETC. Como vimos, yo tengo lo que es el root, ¿verdad? Dentro de root, yo tengo el folder BIMBOOT DEV ETC que mencionamos hace un momento. En este caso, vamos a escribir ETC y ya yo simplemente puedo presionar Enter y como pueden ver, cambié mi directorio. Ya lo dice Giancarlos, dice ETC, porque ese es el directorio en el que yo me encuentro actualmente. Si escribimos LS para mostrar los contenidos que tenemos dentro de ETC, vamos a ver una serie de archivos. En este caso, a nosotros nos interesa uno que se llama Sudoers. Pero Sudoers, al ser un archivo tan delicado del sistema, tiene ciertas peculiaridades. Sudoers, por ejemplo, me permite visualizarlo con un editor de texto como mencionamos ahorita. En este caso, para hacerlo, yo puedo simplemente escribir B. Si mi editor de texto fuera Nano, yo escribo Nano. pero en este caso, vi el nombre del archivo que yo quiero editar. Cuando digo nombre, realmente es la ruta, pero como yo ya me encuentro dentro del folder ETC, entonces simplemente puedo escribir el nombre y es lo que va a hacer que va obviamente a editarme el archivo que tengo aquí. Entonces, ah, bueno, un dato también del Shell es que tiene la ayuda que te complementa los comandos si no hay ningún match que solape un comando con otro. O sea, que si yo escribo Sudo, por ejemplo, y le presiono la tecla de Tab, presiono varias veces, me dice cuáles son las posibilidades o cuáles opciones combinan en ese sentido. Pero si, por ejemplo, no hay nada que combine, yo puedo escribir el nombre, presiono Tab y automáticamente entonces me complementa el comando. Es una manera también de navegar muy similar si, por ejemplo, tienen experiencia en Cisco, pues ya saben bastante similar en ese sentido. Entonces, si yo escribo B, que es la manera, B Suders, que es la manera con la cual yo editaría un archivo de texto común y corriente, yo pudiera hacerlo, pero los cambios que yo haga en esta modalidad no se guardan. Vuelvo y repito, esto es un caso muy específico por el tema de Suders, que es el archivo donde se almacenan los administradores. Pero como medida de seguridad, por lo general, nosotros necesitamos ejecutar todo junto, el comando B Suders. Y aquí, si yo entonces estaría editando y los cambios que haga, pues se van directamente a almacenar. Entonces, si yo quisiera añadir el usuario que yo creé, yo tengo varias modalidades. Vamos a explicar un poquito en qué consiste este archivo. Cada vez que alguien necesite invocar el comando sudo, tiene que estar presente en este archivo o pertenecer a una entidad que esté presente, dígase a un grupo. O sea que directamente yo puedo gestionar quién tiene acceso como administrador, ya sea de manera individual, añadiendo directamente el usuario, o añadiendo un grupo y pues si ese grupo o los usuarios que contenga ese grupo, pues también entonces por herencia tendrían lo que son los privilegios del administrador. Una manera sobre la cual nosotros administramos entornos manejados por Active Directory, por ejemplo, donde se utiliza Active Directory como servicios de controlador de dominio, es que tú puedes integrar, siempre y cuando tu servidor ya esté perteneciente al dominio, tú puedes integrar directamente un grupo de Active Directory y eso entonces te facilita la vida si tú tienes un entorno de servidores muy grande, porque tú puedes por ejemplo decirle, crear un grupo de administradores de Linux y en cada archivo Sudors simplemente se añade el grupo de administradores de Linux y eso va a permitir que los usuarios puedan loguearse aquí y obtener privilegios de administrador simplemente por pertenecer a ese grupo. O sea que también es una manera similar de cómo se administra el tema de grupos y permisos. Pero bien, en este caso hay varias maneras sobre cómo nosotros podemos añadir privilegios. Por ejemplo, por defecto en la distribución de Centos tú tienes el grupo Will. No sé si se aprecia en torno a la resolución. Se aprecia bien Nelson y disculpa que te... Si pudiera aumentarlo un poquito más. Ok. Bien. Entonces, perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí nosotros pudiéramos añadir directamente el usuario que nosotros tenemos a este grupo y pues eso directamente le otorgaría los privilegios de root. Si quisiéramos pudiéramos listar directamente el usuario y ya. Pero como sabemos por temas de gestión o de control es un poquito más organizado. Lo ideal es tú mantener tus privilegios organizados por grupos. Entonces, vamos a salir de acá. Disculpen que tenga que cambiar de resolución pero no me no me ayuda mucho. Pero en fin. Bueno, en el caso de BIM que es el editor de texto que estamos utilizando si yo quisiera editar cualquier tecla texto que yo tenga acá yo simplemente tengo que presionar la tecla de insertar y automáticamente puedo navegar y puedo realizar cambios como por ejemplo descomentar una línea que de hecho una línea comentada es básicamente una línea que tiene este bueno, hay varias maneras de comentar pero esta es una de ellas añadiendo este símbolo o comentar una línea también pudiera ser. Entonces, una vez yo modifico un archivo de texto en BIM yo tengo que presionar escape para salir del modo edición y puedo escribir primero presionar la tecla de dos puntos y luego escribo W que es write y Q que es quit en caso de que yo quiera guardar y salir. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a añadir directamente nuestro usuario que creamos a el grupo wheel que es el grupo que vimos que tenía los privilegios pero antes tenemos que hablar sobre dónde se guardan los usuarios cuál es la estructura y cómo tiene, cómo se manejan directamente lo que son los grupos de linux. entonces dentro del mismo directorio de TC yo tengo varios archivos que están relacionados a esto. Primero, hablemos un poquito sobre el comando cat que significa básicamente el comando utilizado para imprimir en pantalla. En este caso lo que podemos hacer es imprimir por ejemplo el archivo que contiene las cuentas de usuarios presentes en el sistema. En este caso yo pudiera ejecutar cat pass wd y aquí veo directamente cuál es el contenido de este archivo. Como podemos ver vamos a cambiar nuevamente la resolución como podemos ver aquí tenemos una serie de usuarios. Hay usuarios que son cuentas del sistema vamos a hablar un poquito en una sección de la presentación más adelante de los distintos tipos de usuarios pero como vemos acá tenemos un usuario al final. Entonces luego de esto tenemos lo que es el archivo groups. Aquí tenemos también todos los grupos que están almacenados en en esta instancia de Linux. Como pueden ver tanto en pass como en groups yo tengo el nombre Jean Carlos y esto es precisamente porque en Linux al momento de que tú creas un usuario automáticamente se crea un grupo con el mismo nombre de su usuario una manera sobre cómo se gestionan los privilegios que vamos a ver más adelante. Pero bien entonces vamos a pasar rápidamente a la presentación Otro componente vital para lo que es el entendimiento de cómo funciona Linux es entender qué son los gestores de paquetes y cómo funciona. Pues básicamente cada sistema necesita poder añadir instalar eliminar paquetes estos paquetes por lo general se encuentran en repositorios que son mantenidos en muchos casos por comunidades proyectos independientes o en la mayoría de casos por las distribuciones oficiales o sea por quien lanza la distribución o sea Red Hat tiene sus repositorios Centos tiene repositorios Ubuntu tiene repositorios y básicamente cada uno de esos repositorios albergan la cantidad de paquetes oficiales que cuenta que la distribución ha validado para llamarlos así así mismo utilizamos la manera para interactuar con estos repositorios es mediante lo que son los gestores de paquetes cada distribución tiene un gestor de paquetes pudiera tener uno u otro hay varios hay algunas que comparten el mismo hay otras que tienen uno que solamente lo utilizan ellas y básicamente dependiendo de la distribución que nosotros vayamos a elegir pues obviamente así será nuestro gestor de paquetes en este caso como yo estoy trabajando con centros el gestor de paquetes es yum o sea que si yo escribo yum por ejemplo ripple list básicamente me dice cuál es la lista de repositorios que tengo actualmente en este caso esta máquina la acabo de instalar y probablemente sin internet no me no me descargue pero por lo menos me muestra lo que ya lo que se instalaron o se añadieron directamente desde la instalación o sea estos son los repositorios oficiales que trae centros por defecto hay más repositorios que son independientes entonces dentro de los manejadores de paquetes nosotros podemos tener acceso a los paquetes de instalación o sea que cuando yo digo por ejemplo quiero descargar algo instalar un Apache por ejemplo que es un servidor web bastante utilizado en sistemas Linux yo puedo utilizar mi gestor de paquetes en este caso para descargar Apache e instalarlo cuando yo utilizo este método eso es lo que se conoce como una instalación de un paquete binario un paquete binario es un paquete ya preempacado valga la redundancia donde una solución preempacada vamos a decir donde ya viene absolutamente todos los componentes que se utilizan para montar o instalar la aplicación como tal otra manera que yo tengo de instalar aplicaciones en Linux es descargando lo que se conoce como el archivo fuente o el código fuente cada uno de estos métodos tiene sus funcionalidades en el caso por ejemplo de los paquetes binarios tienen la ventaja de que son sencillos que tú puedes instalar o sea con un simple comando como escribir yo un install y httpd por ejemplo ya yo descargo un servidor web no tengo que hacer absolutamente más nada más que obviamente la configuración después de que lo descargue pero ya con eso se instala eso es una manera de tú poder instalar un paquete sin embargo cuando tú utilizas versiones o distribuciones que no tienen paquetes diseñados en sí para ella por ejemplo yo puedo utilizar una versión de una distribución que a lo mejor no tiene Apache muy poco probable que en el caso de Apache pero otras aplicaciones pasan mucho digamos que yo necesito instalar un servidor X que hace cualquier función puede que ese servidor X haya desarrollado paquetes binarios para Ubuntu para CentOS o para Red sin embargo a mí me dio por utilizar OpenSUSE entonces en ese caso si yo no tengo un paquete disponible binario para OpenSUSE es posible que los paquetes a pesar de ser del mismo tipo que me parece que no lo mencioné pero hay dos tipos de paquetes bueno hay varios tipos de paquetes tenemos paquetes SRPV paquetes.dem vamos a hablar sobre eso más adelante pero a pesar de que distribuciones compartan el mismo tipo de paquetes no necesariamente quiere decir que un paquete vaya a funcionar en otra distribución razón de esto es porque las librerías y las rutas donde se guardan algunas cosas no son similares en todas las distribuciones como hemos visto Linux es un sistema sumamente modificable entonces inmoldeable entonces no todos los proyectos basados en Linux terminan de la misma manera ni tienen todo de la misma manera obviamente entonces aquí cuando yo tengo disponible una instalación a base de código fuente resulta mucho más sencillo poder adaptar ese instalador a mi sistema que no tiene un paquete oficial o un paquete binario por lo general muchos fabricantes lo que hacen en eso es eso lanzan paquetes binarios para las distribuciones que ellos más soportan y para versiones un poquito más de compatibilidad pueden lanzarte lo que es un instalador de código fuente eso es lo que se conoce como instalar desde el source y usualmente tú tienes que compilar el paquete adaptar el compilador y luego proceder a instalar haciendo un proceso que suena complejo pero realmente es muy sencillo son algunos tres o cuatro comandos dependiendo y ya con eso pues se pudiera montar una solución entonces en muchos escenarios eso pudiera también ser una alternativa pero por lo general la mayoría de cosas nosotros las manejamos y administramos desde nuestros manejadores de paquetes o sea cosas como las actualizaciones del sistema se hacen desde el manejador de paquetes y todo lo que tiene que ver con eso bueno aquí hablaba de lo que son los gestores de paquetes básicamente cada gestor de paquetes puede tener acceso a ciertos tipos de paquetes binarios por ejemplo JUM que es el que mencionamos hace un momento RPM también que es el gestor de paquetes que utiliza Red Hat utilizan una extensión de paquetes binarios que se conoce como .RPM o sea en el caso de sistemas operativos o distribuciones que están basadas en Red Hat por lo general utilizan estos paquetes como es el caso de Fedora como es el caso de Centos tenemos también lo que son los paquetes .dev estos paquetes son utilizados por lo general por distribuciones basadas en Debian y el gestor de paquetes que normalmente se utiliza en este caso es aptitude o como comúnmente se conoce APT entonces estos gestores son mi son mi vía son mi puente entre esos repositorios que guarda el desarrollador en la nube y los paquetes que yo tengo instalados en mi sistema a través de esto vuelvo y repito instalo actualizaciones en muchos casos remuevo también directamente aplicaciones instaladas o paquetes instalados y pues a raíz de esto puedo ir administrando mi sistema entonces hablando de lo que es la seguridad de linux linux si bien se ha conocido por gestionar una seguridad de una manera muy cerrada y eficiente en muchos casos no es obviamente un sistema 100% seguro tal cosa no existe entonces en el caso de linux muchas de las percepciones que se tienen que muchos de los comentarios de hecho que mucha gente dice tiene que ver con que no que en linux no hay virus y no pudiera haber algo más falso de hecho en cualquier sistema operativo pudiera haber virus si se tienen las condiciones para ello en muchos casos no hay entonces en linux también tenemos antivirus también se utiliza antivirus en lo que es la gestión de sistemas linux de hecho hay antivirus que son open source también uno bastante conocido y utilizado es uno que se conoce como clam ab y pues en muchas auditorías de seguridad también obviamente tienes que contar con lo que es antivirus en el caso de linux ahora linux si tiene ciertas peculiaridades y es sobre todo como maneja los usuarios y permisos linux como pudieron ver yo estaba trabajando directamente como un usuario común un usuario común que no tiene derecho a ejecutar sudo que no tiene derecho pues básicamente nada esta modalidad de como se gestiona lo que es el acceso al root para ejecutar funciones que necesitan privilegios es una de las cosas que hacen que linux mantenga ciertas garantías en torno a lo que es la seguridad porque los usuarios al final del día realmente no son administradores simplemente tienen la posibilidad de invocar al administrador entonces asimismo si por alguna razón se instalara dígase alguna algún tipo de malware o algo que afecte mi cuenta si yo tengo todos mis permisos bien restringidos y obviamente no estoy logueado como root ojo con esto usualmente no debería de permitirse el acceso directo mediante una terminal remota como es el caso de CCH como root a un sistema porque quien se hace dueño del usuario root simplemente es amo y señor de ese sistema root es tan poderoso que literalmente puede borrarse a sí mismo puede borrar el sistema entonces está de más decir que tenemos que velar por lo que es la garantía de la seguridad en torno a este usuario pero bien esta modalidad de los usuarios realmente no son administradores tienes que invocar a root tienes que introducir tu contraseña al momento de que ejecutas el comando sudo y regresas a tu o sea sigues trabajando normalmente se activa un temporizador donde si tú vuelves a escribir sudo no te va a pedir contraseña de nuevo por cierto tiempo pero luego que expires el temporizador entonces vuelve y te pide nuevamente lo que es la validación de contraseña cada vez que vaya a ejecutar sudo entonces tiene muchos mecanismos relacionados a esto si hablamos también por ejemplo de un componente que se conoce como C-Linux que funciona como una especie de gestor de procesos entre el kernel y bueno otras un sinnúmero de herramientas que permiten que el Linux se mantenga más o menos vigente en temas de seguridad entonces hablando de cuentas tenemos lo que son cuentas administrativas como pudimos ver cuentas que se utilizan para administrar el sistema root es la cuenta administrativa por excelencia nosotros podemos otorgar a otros usuarios los privilegios para poder reclutar tareas como root pero al final del día root es que hace todo eso cuentas del sistema cuentas del sistema son aquellas cuentas que se necesitan por parte de ciertos procesos para funcionar si nosotros observamos nuevamente haciéndole cat al archivo passwd que es donde se guardan nuestras cuentas de usuario podemos ver que nosotros tenemos una serie de cuentas como mail operator games y si se fijan al final de la línea dice no login lo que quiere decir que son cuentas simplemente cuentas de servicio que no tienen siquiera la posibilidad para brindar lo que sería una autenticación eso es también otra manera sobre cómo se separan usualmente tienen lo que es el el unique id entre los rangos 1 y 49 que es básicamente cada vez que se crea un usuario tú vas a ver que se asigna una especie de id que se utiliza para lo que es la gestión de permisos y cuentas y bueno y lo que es la gestión de permisos bien para nosotros continuar con lo que es la gestión de permisos vamos a hablar de algunas cositas rápidamente eso volvemos a nuestra máquina recién instalada en este caso vamos a cambiar de directorio al directorio root porque ya estoy loguea como root si escribo pwd recuerden que me imprime la ruta donde estoy trabajando vamos a crear un archivo de texto común y corriente ese archivo de texto se va a llamar bueno con el comando touch yo creo un archivo o genero un archivo vamos a decir touch prueba1 punto txt automáticamente si escribo el comando ls voy a ver que se creó el archivo prueba1 punto txt sin embargo si yo quisiera consultar los permisos que tiene ese archivo porque cada archivo directorio cuenta con permisos en linux nosotros podemos ejecutar el comando ls menos l el mismo ls para mostrarme el contenido menos l me lo muestra en formato de lista y aquí yo puedo ver directamente los archivos en este orden si yo quisiera por ejemplo colocar esta lista en reversa yo puedo escribir menos lr y me lo pone al revés en caso de que tú tengas un directorio muy grande puedo filtrar también en ciertos casos la shell de linux está muy orientada a lo que es el uso de scripting y por eso soporta una serie de carácteres que se conocen como comodines globin y otros componentes más o sea que si yo tuviera por ejemplo un directorio que tenga 5000 archivos yo pudiera utilizar técnicas de filtrado un ejemplo de esto es en este caso yo tengo dos archivos pero digamos que a mí solamente me interesan los archivos que comiencen con P aunque tengan una P yo puedo simplemente filtrar utilizando el pipe que es esta barra que tenemos acá voy a ponerlo un poquito más de cerca tengo el pipe y utilizando el comando grep yo puedo por ejemplo filtrar la salida y solamente mostrar lo que a mí me interesa en este caso vamos a decir que a mí solamente me interesa prueba yo escribo ls menos l grep prueba y así pues sucesivamente yo pudiera filtrar que está directamente acá pero este tipo de comandos funcionan para muchísimas otros tipos de filtros hay cosas donde quizás sea mucho más vital en el hecho de tu poder filtrar por ejemplo como esta es una distribución basada en Red Hat los paquetes después de que Joom los instala se instala dentro de lo que se conoce como la base de datos de RPM RPM DB entonces yo puedo consultar esa base de datos para saber cuáles son los paquetes que yo tengo directamente ahí y en alguna manera de hacerlo porque obviamente me va a dar una infinidad de paquetes pero primero vamos a decir vamos a verlo sin filtro RPM menos cuá me va a mostrar absolutamente todos los paquetes que yo tengo instalados acá y como pueden ver son bastantes entonces vamos a darle en clear para poder ver nuevamente pero en este caso vamos a decir que yo solamente quiero saber los paquetes que están relacionados a Python perdón no escribí el comando correcto y así sucesivamente o sea que nosotros este tipo de funcionalidad la aplicamos en muchos casos aquí hice el ejemplo con esto pero realmente funciona básicamente todo también se puede redirigir la salida y todo lo que es el desarrollo de scripts funciona bastante bien en el tema de Linux pero bien y vamos a hablar de permisos si decimos ls-l nuevamente como pueden ver yo tengo al inicio tengo una serie de guiones primero dice rw después guión después r después guión guión después r de nuevo básicamente estos son los permisos que tienen que tiene este archivo los permisos que yo tengo sobre este archivo quien tiene permisos sobre este archivo primero los permisos se organizan en bloques tenemos primero lo que es el bloque del dueño o sea el primer la primera serie de permisos es del dueño lo segundo es del grupo al cual pertenece el archivo y lo tercero es de todos los demás usuarios u otros o sea en base a esta lógica como yo creé el archivo prueba 1 con el usuario root ese archivo pertenece directamente al usuario root si se fijan aquí dice root al inicio y después dice root de nuevo porque recuerden que cada usuario tiene un grupo o sea el primer root es el usuario el segundo root es el grupo root al cual pertenece suena confuso pero en fin así se manejan lo que son los permisos o se distribuyen lo que son los bloques de permisos pero detrás de todas estas r, w, y, r y x que también es una posibilidad tenemos realmente lo que se conoce como el sistema de permisos octal en linux ¿qué quiere decir esto? bueno, este el sistema octal primero quiere decir que solamente cuenta con 8 valores los números del 0 al 7 que en su totalidad dan 8 y bueno los permisos en linux se manejan en modo octal porque cada permiso representa un valor entonces por ejemplo los valores asignados por defecto es 4 equivale al permiso de lectura 2 equivale al permiso de escritura y 1 al permiso de ejecución o sea si yo quisiera que ese archivo tuviera los 3 permisos que el dueño del archivo por ejemplo porque tenemos que separar cosas una cosa son los permisos otra ¿a quién se le está asignando el permiso? si yo quisiera que el dueño del archivo tuviera permiso de leer escribir y ejecutar el archivo entonces yo simplemente sumo esos valores o sea 7 si yo digo 7 el dueño tiene 7.00 por ejemplo el dueño tiene permiso para lectura escritura ejecución el resto no tiene permiso a nada si yo quisiera por ejemplo vamos a decir yo quiero que el archivo prueba los demás usuarios tengan permiso para ejecutarlo por decirlo así se utiliza el comando chmod para cambiar los permisos entonces en este caso vamos a decir chmod una ayuda también que se utiliza en el caso de linux cuando nosotros no conocemos las funcionalidades o las sintaxis de un comando de manera apropiada ustedes pueden escribir guión guión help y automáticamente te dice ahí cuáles son las las posibilidades o te da te detalla cómo va la sintaxis correctamente pero en fin vamos a decir chmod más 755 prueba 1 punto te quite ahora si por ejemplo yo escribo ls menos l van a ver que tengo en el bloque de permiso del dueño tengo lectura escritura escritura y ejecución en el bloque por ejemplo del grupo del dueño tengo lectura y ejecución y en el otros solamente para los otros los otros usuarios tengo lectura y ejecución también porque puse 755 si yo quisiera cambiarlo por ejemplo yo puedo decir chmod prueba 1 perdón más 700 prueba 1 punto txt ls menos l confirmo nuevamente ah perdón tuve que tengo que quitarle los permisos pero bien vamos a modificar ahora básicamente los permisos en linux funciona de esta manera usted simplemente representa lo que es el valor en octal la suma de esos valores te dicen a ti directamente que que tipo de permisos privilegios vas a tener sobre un archivo y bueno ya hablando de como nosotros administramos linux en un plano un poquito más grande hasta ahora hemos hablado en qué consisten los permisos en qué consiste el sistema de por ejemplo de estructura cómo funcionan los editores de texto los paquetes y todo lo que tiene que ver con eso sin embargo en muchas de estas tareas que nosotros pudiéramos estar haciendo como por ejemplo gestionar la seguridad aplicar hardening en nuestro sistema son tareas que tienden a volverse repetitivas entonces en un entorno donde tú pudieras tener una gran cantidad de servidores linux resulta bastante tedioso el tú poder administrar uno a uno o hacer cambios uno a uno en casos como este nosotros tenemos lo que son las herramientas de automatización estas herramientas pues se utilizan bastante al día de hoy en el ámbito profesional para nosotros centralizar lo que es la administración de los sistemas y componentes desde un único punto o sea que yo pudiera tener 50 servidores distribuidos y gestionarlos todos desde un único punto tú querías ah perdón pero bueno entonces en este caso nosotros vamos a hacer una breve demostración de lo que sería de lo que sería Ansible tenemos varias herramientas que se utilizan para esto mencionando dentro de las más conocidas tenemos Ansible Puppet Chef y Solstack cada una de ellas tiene sus peculiaridades trabaja bajo ciertos estándares por ejemplo Solstack se utiliza bastante bien pero tiene peculiaridades en torno a cómo tú gestionas esto cómo funciona la peculiaridad de Ansible es que es una herramienta de gestión que es sin agente o sea yo no tengo que instalar nada en un sistema cliente para yo poder ejecutar acciones a través de Ansible desde un punto de vista centralizado en el caso por ejemplo de otras herramientas yo sí tengo que instalar un agente que tengo que modificar que tengo que configurar tengo que registrar el servidor central y obviamente eso hace que Ansible pudiera adaptarse a escenarios mucho más allá de lo que sería solamente un dispositivo Linux por ejemplo Ansible se utiliza bastante en lo que es el mundo de desarrollo de redes que me parece que hay una tremenda ponencia de nuestro colega Orlangel en en un tema relacionado lo que no vamos a abundar sobre eso y bueno en este caso nosotros pudiéramos utilizar Linux Ansible para centralizar lo que es la gestión de Linux y aplicar configuraciones de manera masiva vamos a hacer un breve ejemplo directamente en algunos de nuestros equipos en este caso vamos a hablar sobre Ansible y bien Ansible usualmente tiene dos componentes tiene el componente del controlador de Ansible y los clientes los clientes nosotros lo podemos administrar de manera remota entonces como yo añado un cliente ya Ansible por ejemplo yo lo tengo instalado es bastante sencillo de instalar simplemente se instalan los paquetes en este caso con la versión que tengo de Python 3 y luego el paquete de Ansible utilizando Jume entonces en este caso lo que vamos a mostrar es como nosotros podemos añadir un sistema nuevo y ¿qué podemos hacer? o sea vamos a hacer un breve ejemplo de qué cosas nosotros hacemos con nuestro Ansible entonces lo primero es que el archivo de host donde se encuentran los equipos que Ansible va a administrar se encuentra en el directorio de configuración de ETC aquí nos adentramos al folder de Ansible y aquí escribimos el nombre del archivo que en este caso se llama host y bueno aquí ya yo definí un equipo de prueba pero yo creo que vamos a añadir de hecho vamos a añadir dos equipos más uno de ellos el que nosotros instalamos acá por ejemplo simplemente necesito conocer la dirección IP en este caso es la 10.00.196 y yo puedo seguir este parámetro lo que yo creé aquí es básicamente lo que se conoce como collection donde yo puedo representar o referenciar toda una cantidad de equipos simplemente haciendo nombre al collection o sea yo puedo decir yo quiero que a todos estos equipos se le instale un servidor web aplícale eso al collection clientes que es como yo llamo esto en este caso entonces eso me facilita que si yo tengo que hacer la misma tarea en repetidas ocasiones puedo desarrollar lo que se conoce como playbook que vamos a ver en breve un ejemplo y desplegarlo para automatizar lo que serían mis tareas diarias eso es uno de los grandes componentes que se utiliza el día de hoy para lo que es la administración de sistemas entonces vamos a decir que el equipo perdón tengo que editar cliente 2 me parece que uno 27 el otro que agregue hay varias maneras sobre cómo se ejecutan estas funcionalidades por ejemplo aquí yo estoy agregando simplemente otro cliente y le estoy diciendo que se utilice el usuario root para ANSIBOR pero cómo él está haciendo eso bueno tú puedes especificarle directamente cuál es la contraseña de root del otro equipo ANSIBOR lo que hace es que se conecta por SCH y en ese caso permite directamente pues administrar el equipo remotamente como si yo como administrador estuviera yo mismo logueado por SCH en este dispositivo administrando y aplicando cambios pero eso obviamente no es el método seguro porque cualquiera que se haga con el archivo de configuración de ANSIBOR un atacante que logre vulnerar nuestro sistema pues sencillamente estaríamos dejando todo en bandeja de plata entonces lo que se hace usualmente es nosotros generamos ah perdón yo estaba editando estaba editando con el usuario sin ejecutar sudo ven lo que pasa cuando uno se le olvida en este caso vamos a ejecutar sudo su para escalar privilegios y ahora si vamos a editar nuestro archivo de ANSIBOR etc ANSIBOR siente 2 ANSIBOR host 10.0 ANSIBOR user vamos a decir que es root vamos a escape guardamos y ahora simplemente ya añadimos el equipo pero todavía no le hemos dado las credenciales para que yo me pueda loguear desde el servidor de ANSIBOR hasta ese equipo o sea ANSIBOR todavía no se puede conectar en este caso tenemos podemos utilizar lo que es la copia a través de SSH primero que nada vamos a darle pin a nuestro dispositivo está respondiendo lo que vamos a hacer es que ya yo generé una llave con SSH simplemente utilizando el comando SSH en el dispositivo en el dispositivo remoto en este caso es 10.0.0.127 parece que ya en este servidor tenía tenía directamente ya un archivo que tenía esa dirección IP y estaba asociado a la llave de SSH a él entonces en este caso lo que vamos a hacer es simplemente a limpiar eso vamos a borrar ahora vamos ahora sí ahí debe pedirme la contraseña a ver si la red me ayuda aquí ok ahí me pidió la contraseña perfecto entonces con esto nosotros copiamos la llave y pues básicamente le estamos dando privilegios a Ansible a poder loguearse en ese servidor allá entonces lo que vamos a hacer es a confirmar que nuestro Ansible puede conectarse a ellos y administrarlos vamos a ejecutar un comando básico Ansible ping all ok borré la llave anterior close falló no falló el primero el segundo conectó parece que es un tema de red cliente 2 funcionó cliente 1 falló puede que sea un tema de red actualmente el equipo que no me encuentro no me encuentro no me encuentro no me encuentro pero bueno de momento tenemos uno que está conectando yo creo que es un tema relacionado a las llaves que yo borré pero en fin básicamente mediante ese comando solamente realizamos una prueba de ping nada en otro mundo pero algo que sí pudiera ser bastante útil en el campo de la administración sería el yo poder ejecutar comandos en todas las terminales de todos los equipos que yo tenga añadidos al mismo tiempo entonces para ello yo pudiera hacer un ejemplo como Ansible menos m especificando que es el módulo de Shell con el argumento vamos a decir IP address que era lo que estaba ejecutando ahora mismo all ahí yo le estoy diciendo que ejecute ese comando en todas las terminales que le está manejando en el momento hay uno que no está aparentemente está conectando o si ya está conectando también entonces tenemos el cliente 1 esa es la configuración IP del cliente 1 como podemos ver tiene la IP 126 y tenemos el cliente 2 o sea que desde aquí yo puedo ejecutar una tarea que se despliega a la cantidad de equipos que yo esté manejando en el momento y eso realmente es bastante útil cuando usted está administrando entonces ya para terminar quisiera hablar de lo que hace una de las funcionalidades que hace Ansible tan potente y es el caso de los playbooks básicamente nosotros podemos diseñar una serie de parámetros preconfigurados para que se ejecute con nosotros simplemente decir aplíquete archivo de configuraciones puedo incluir una gran cantidad de configuraciones en ese caso y vamos a mostrar por ejemplo yo los estoy guardando en este folder que se llama playbooks en este caso yo creé un playbook que se llama httpd.yaml y vamos a analizar directamente este archivo y prácticamente es un archivo sumamente sencillo como pueden ver aquí yo lo único que tengo es el formato llamo que se utiliza bastante es un formato de de notación para que es aceptado por Ansible Ansible acepta llamo y acepta scripts también tiene ciertos módulos que te permiten hacer combinaciones con cosas como powershell para tú administrar sistemas operativos windows y otras funcionalidades más pero en este caso simplemente elaboramos algo sencillo en llamo en este caso mediante este playbook que es como se conocen los archivos de configuración que tú despliegas en este sentido yo instalo un servidor de apache o sea un servidor web en este caso le digo que paquete va a descargar verifica que el servicio funciona luego de eso le digo añádeme el puerto 80 en el firewall y permítelo y por último reiniciame el servicio del firewall para que tome las configuraciones automáticamente entonces en este caso puede que lamentablemente no podamos ejecutarlo en su totalidad por el tema de los bloqueos en la red aquí aquí mismo pero vamos de todos vamos a mostrar básicamente cómo funciona nosotros especificamos ansible playbook y pues prácticamente ejecutamos el playbook que nosotros queramos queremos correr igual en este caso httpd.yamos y ya el playbook por ejemplo yo lo en el archivo yo determiné a quién se tenía que aplicar pero bueno básicamente él comienza a ejecutar una serie de pasos al final en un simple archivo yo puedo digamos que yo tenga 50 servidores que acabo de desplegar yo puedo sin loguearme en esos servidores sin ir uno por uno yo puedo decirle a todos ellos al mismo tiempo yo quiero que todos ustedes me instalen un servidor web todos ustedes me permitan el puerto 80 en el firewall y todos ustedes reinicien el servicio o las zonas del firewall con las nuevas reglas para permitir que todo todo ese ese escenario suba de manera correcta como podemos ver ambos clientes están respondiendo esto es porque yo lo lo apunté en el archivo llamó yo lo apunté apunté al collection que se llama clientes que contiene el cliente 1 y el cliente 2 y ahí él procedería a descargar los paquetes necesarios para hacer posible el despliegue del servidor web en este caso si está fallando por tema de conectividad pero por lo menos ya podemos ver que los clientes están reportando y bueno yo creo que yo le aseguro a todos estos muchachos que si lo quieren ver cómo de verdad eso funciona si quieren aprenderlo ya saben lo que tienen que hacer ¿verdad? venir a nuestra institución aprende con nosotros ya mira nosotros tenemos por aquí bastantes preguntas ¿verdad? tenemos bastantes preguntas la gente ha estado muy curiosa entonces hemos seleccionado más cuantas por un tema de tiempo lamentablemente no vamos a poder responderlas todas pero vamos a responder algunas de las que tenemos acá esta pregunta esta pregunta la hace toda la persona que inicia en informática todo el que está iniciando y es una pregunta podemos decir que acertada porque siempre quieren saber qué camino elegir y pregunto a una persona ¿cuál es mejor? ¿desarrollo o seguridad informática? Mira esa respuesta a mí me parece que depende realmente va a sonar todo lo cliché que suene pero a mí me parece que depende de cada quien porque es que yo entiendo que tú tienes que iniciarte por algo que te apasione algo que capte tu atención que te ayude a tomar a desarrollar ese amor por esto y luego a partir de ahí entonces tú quizás te puedas ir expandiendo en contenidos ya con cierta formalidad en contenidos que a lo mejor en un principio no se te dan tan bien en lo personal bueno Nelson sabe yo me inicialice en redes y el camino me ha llevado por muchas otras áreas que pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir explorando pero siendo sincero las cosas que al día de hoy yo he ido aprendiendo yo no cuestionaría si yo hubiese aprendido esto primero a lo mejor tuviera mejor porque a lo mejor yo quisiera irme por aquí primero y no le cojo el interés que le tengo esto al día de hoy entonces yo creo que cada quien tiene que desarrollar su proceso a base de que le gusta si es un tema de cuál es tu finalidad en específico o sea tú te ves siendo hacker o tú te ves o sea ethical hacker también tú te ves siendo un ethical hacker o te ves siendo un desarrollador o te ves siendo trabajando por ejemplo en el plano de DevOps sistema de administración cada una de esas de esas vertientes van a depender de ti mismo de cuál es qué es lo que tú persigues bueno totalmente de acuerdo todos nosotros iniciamos con el mismo objetivo por algo que nos gustó y nos apasionó yo al inicio fui desarrollador pero sentía que me gustaba más el campo y me metía al área de infraestructura y redes y luego seguridad entonces la vida nos fue llevando a otros campos que nos fue desarrollando más entonces tengo otra pregunta muy importante y es ¿cuál es la distribución más usada? bueno la distribución más usada no es una pregunta fácil de responder porque usada ¿en qué? porque ese es el el tema con Linux o sea si hablamos de la más usada a nivel general por cantidad de usuarios tenemos Android pero si hablamos de cuál es la más utilizada por ejemplo en computadora de carro porque hay muchas computadoras de vehículos utilizan vamos vamos a llevarlo a nivel de servidores porque tú sabes que aquí la mayoría le interesa más esa partecita porque si tú tienes si le enfocamos a nivel de usuario no hay mucho que buscar exacto a nivel por ejemplo de servidores no he visto cómo está el market share de este año pero me parece que Red Hat sigue llevando la delantera sí yo creo que sí Red Hat ha hecho su nicho y no ha salido de ahí ¿verdad? tengo una persona que te dice que es de la carrera de seguridad informática y quiere saber cómo puede hacer que Cali se conecte a la red física de VirtualBox automáticamente sin tener que comprar un adaptador wifi que Cali se conecte a la red física de su casa que la ponga la tarjeta en bridge que la ponga la tarjeta en bridge tú la puedes poner en bridge y automáticamente ya pertenece hasta la puedes poner en NAT tiene acceso a la red claro va a estar NATEada pero va a tener acceso a la red ¿verdad? en esa parte entonces una persona hizo una pregunta que realmente es interesante si Linus es un pensor ¿de qué manera Linus Trivial se ha beneficiado económicamente de esta creación que la ha hecho? Linus Torvalds sí miren Linus Torvalds por eso decía ahorita que él es todo un personaje básicamente él me parece que sigue estando a cargo del Linux Foundation sigue siendo parte de eso recibe grandes donaciones por parte de muchos de muchos de los patrocinadores de los proyectos de Linux y pues así mismo él sigue desarrollando tiene otros proyectos también que ha desarrollado me parece no recuerdo con exactitud cuál fue el otro proyecto grande pero creo que era no recuerdo si era GitHub creo que era GitHub que él también tuvo formo parte del desarrollo de ese proyecto pero él tiene otros proyectos que también se han ido desarrollando y bueno un chiste informático ¿verdad? ¿de qué está hecha la nube? cuando un hijo le pregunta a su papá ¿de qué está hecha la nube? mayormente de servidores de Linux es una teoría así es tengo otra persona que dice tengo una distro de de Linux pero cuando descargo la máquina no me da la contraseña del usuario ni siquiera la del ¿cómo puede obtener la contraseña o ver la contraseña por defecto del usuario sin tener que hacer que le pida que le ingrese o sea él quiere saber cómo obtener la contraseña me imagino yo que será antes me imagino yo que él lo instala o él simplemente lo corre pero yo no estoy entendiendo si es que él está descargando la máquina él dice descargar la máquina él dice que cuando descarga la máquina bueno en ese caso está descargando un appliance virtual y probablemente esa appliance virtual puede que en su documentación tenga un usuario una contraseña específica te recomiendo que leas la documentación y ahí usualmente tú deberías de poder ver cuál es la ok aquí hay una pregunta que dice diplomado tecnólogo o sea la persona que pregunta diplomado tecnólogo que por qué camino debe de ir y si hay algún link entra a la página de nosotros itla.edu.io ahí tú vas a encontrar de todo pero si quieres divertirte entra al Instagram de nosotros arroba itla.rd que ahí va a ver de todo vas a ver nuestras publicaciones verdad muy buenas que son todas y entra al grupo de gente donde es una comunidad de Facebook que está compuesta por docentes estudiantes y personal administrativo y ahí se comparte de todo es bueno que busques siempre esas verdad esas comunidades y también nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube itla.rd yo comparto el link hace un momentito para que sepamos ¿cómo se pide ayuda en Shell o en Bash? ¿cómo se pide ayuda en Shell o en Bash? yo creo que es un tema agradezco esa pregunta porque me parece que se me pasó comentarles uno de los componentes fundamentales para tú obtener ayuda en Linux que son los manuales nosotros tenemos lo que son los man pages que te permiten acceder al manual de una herramienta específica es tan sencillo como tú por ejemplo escribir man vamos a decir que tú quieres saber cómo funciona FirewallD que es el componente de Firewall que se utiliza en Linux en este caso bueno en esta distribución de Linux perdón en esa distribución FirewallD man FirewallD tú le das a Enter y literalmente ahí tienes acceso al manual completo de uso qué hace cómo lo hace conceptos todo y así mismo funciona con una gran cantidad de herramientas que tú tengas disponible también tú tienes lo que es aquí te da una documentación sumamente extensa si tú a ti lo que te interesa es simplemente conocer por ejemplo cómo es la sintaxis de un comando porque se te olvidó entonces es sumamente sencillo tú puedes por ejemplo con el mismo Firewall CMD guión guión help y ahí te dice las posibilidades que tienes en este caso muy bien señores miren por un asunto de tiempo les pedimos mil disculpas porque esto está demasiado interesante pero no vamos a poder responder toda su pregunta si hay una que la quiero que quiero que la responder porque va a ayudar a muchos profesionales en desarrollo muchos profesionales en desarrollo y pregunta un buen profesional del área de seguridad debe tener un dominio avanzado de manejo de administración de servidores vamos a planteártelo de esta manera si tú vas a asegurar algo que tú no conoces qué tanto tú lo puedes asegurar entonces obviamente pecando de de resumir ciertas ramas entendemos que es rama que se maneja se basa en lo que es la gestión de riesgos y una parte de la seguridad que no es necesariamente la parte de Harden la parte técnica pero si ese es el enfoque que tú le quieres dar entonces lo ideal sería que para comprender efectivamente cómo tú manejas la seguridad de Linux es tú directamente adentrarte dentro de lo que son las múltiples herramientas y si me permite el moderador le puedo compartir por ejemplo una guía sumamente interesante que son los CIS Benchmarks donde ustedes simplemente pueden ingresar a CIS Security si lo que le interesa es la parte de seguridad lo digo porque he escuchado ya varias preguntas relacionadas a la seguridad ustedes pueden acceder a CIS Security punto org esto es una organización sin fines de lucro que desarrolla una especie de benchmarks que te brindan una serie de políticas y procedimientos para tú implementar controles en un sistema o sea te dice una serie de cosas que tú puedes controlar en el caso de Linux te dice cuáles son los componentes que tú deberías habilitar cuáles cosas deberías de modificar y bajo qué parámetros es lo aceptable para tú mantener una seguridad vigente o sea que si te interesa por lo menos esa parte puedes ir adentrándote por aquí simplemente busca los benchmarks y a partir de acá tú tienes básicamente de todo sí definitivamente señores es mucho con demasiado verdad no hay mucho que abundar yo quiero regar a eso que no solamente con ese gran que dio verdad yancarlo sino que le quiero poner también otro ejemplo en el área de seguridad infraestructura servidores esto es un pensar mío yo le he adaptado es que la mayor parte del tiempo de nosotros es administrando y administrando significa que usted no siempre va a tener un juego que usted no siempre va a estar configurando que usted no siempre va a estar haciendo estas actividades que usted cree que va a hacer y la mayor parte del tiempo usted se la pasa verificando los servidores verificando los logs verificando toda la parte del estado de la máquina o sea usted que la pasa en servidores y debería tener mucho dominio del tema para eso mismo para verdad para que no se le pase señores de verdad quiero responder toda la pregunta quiero que llame la ronda toda queremos hacer de todo pero lamentablemente tenemos un tiempito verdad que no que no podemos que no nos permite avanzar entonces para que ustedes sepan estos talleres no terminan es toda una semana que tenemos del Cyber Security Week esto es una semana completa 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 el día de mañana tenemos la parte de programación a nivel de redes y automatización o sea lo que creen gurú en las redes consulte show villain show todo lo que haga ahí es donde ustedes van a ver que la red ya pasó a un nuevo nivel con el SDN Open Defined Network entonces tenemos a nuestro excelentísimo docente Orlando de la Rosa que miren si ustedes creen que lo han visto todo ustedes lo han visto hasta ahora el 60% porque somos son 5 panelistas cada uno representa un 20% todos son sumamente duros en su área entonces ya le dimos la parte de direccionamiento y pvc y de introducción de protocolo le dimos la parte de Windows Server hoy le dimos Linux ahora vamos a darle redes con automatización no se pierdan estos eventos síganme en nuestras redes muy importantes que siempre se están publicando todos los eventos los webinars oportunidades para esos chicos y chicas que andan buscando de una bequita siempre se publican cuando hay beca también pueden seguir ahí con nuestro punto tecnológico no lo pierdan no pierdan la oportunidad de tomar clase con Giancarlo señores muchas gracias a todos los que nos han brindado su apoyo a lo largo de este excelente webinar el día de hoy y nos vemos el día de mañana Giancarlo gracias muchas gracias a todos gracias y